que tal amigos como se encuentran sean una vez más bienvenidos a este su canal el libro dorado en este capítulo exploraremos algunos datos sobre la iniciación hermética y sobre qué son los misterios y sin más dilación comencemos y para comenzar a hablar de los antiguos misterios debemos de saber de dónde proviene la palabra misterio ya que ésta proviene del latín misterium que a su vez se tomó del griego misterión esta palabra significa iniciado sólo tardíamente esta palabra adoptó también en estas lenguas el significado de cosa secreta oculta y desconocida la que le damos hoy en día pero tanto en grecia como en roma este vocablo designaba a un tipo de religión una serie de cultos religiosos bastante extendidos y llamados misterios ocultos mistéricos tanto en grecia como en roma había un culto público a los dioses tradicionales conocidos por todos zeus júpiter apolo atena minerva atemis diana era yuno demé terceres etcétera sus templos estaban destinados a contener la estatua del dios y sus tesoros de ofrendas aunque toda la gente tenía acceso a estos cultos públicos únicamente los iniciados tenían acceso a los misterios que éste en realidad su base es una plena creencia escatológica ahora que tenemos la idea de qué son los misterios hablemos sobre esto ya que aparte de existir el culto público entre los antiguos existía un culto secreto denominado los misterios al que únicamente eran admitidos quienes habían pasado por ciertas ceremonias preparatorias conocidas con el nombre de iniciaciones las naciones se intercambiaban los dioses pero no introducían siempre el culto secreto al mismo tiempo que el público sabido es que el debaco fue admitido en roma mucho tiempo antes de que sus misterios fueran instituidos en esta ciudad pero a veces se adoptaba a un dios extranjero con el objetivo de establecer y de celebrar un culto secreto como ocurrió en el caso de la introducción del culto de isis y de osiris entre los romanos los cultos más difundidos en la antigüedad fueron los de orfeo baco eleusis mitra y algunas naciones bárbaras conocieron estos mitos por boca de los egipcios antes de que fueran introducidos en grecia por ejemplo los druidas de bretaña cuya religión procedía de egipto celebraban las orgías de baco los misterios de eleusis celebrados en atemas en honor aceres fueron absorbiendo a los demás todos los pueblos vecinos olvidaron los de sus naciones para celebrar los de eleusis y no tardaron en iniciarse en ellos todos los pueblos de grecia y de asia menor su alcance fue tal que se difundieron por todo el imperio romano en las festividades eleusinas había dos clases de misterio los mayores y los menores estos últimos eran una especie de preparación para una iniciación más elevada se admitía en ellos a todo el mundo ordinariamente se hacía un noviciado de tres años y a veces de cuatro según dice clemente de alejandría lo que se enseñaba en los grandes misterios concernía al universo y era el fin la cumbre de todas las instrucciones ahí se veían las cosas tales como ellas son y se examinaba la naturaleza y sus obras los antiguos decían queriendo expresar con más fuerza y facilidad la excelencia de sus misterios que los iniciados serían más dichosos después de la muerte que los demás mortales y que mientras que las almas de los profanos serían enterradas en el fango cuando abandonaran sus cuerpos y permanecerían encerradas en la obscuridad las de los iniciados volarían hacia las islas afortunadas hacia la morada de los dioses platón afirmaba que los misterios tenían por objeto restablecer la pureza primitiva del alma y el estado de perfección de que ella había descendido epicteto decía que todo lo que en ellos está ordenado fue instruido por nuestros maestros para instruir a los hombres y corregir sus costumbres roclo pretendía que la iniciación en los misterios elevaba el alma desde una vida material sensual y puramente humana hacia una comunión un comercio con los dioses la pureza de costumbres y la elevación del espíritu eran cualidades que se representaban y se prescribían a los iniciados ter iniciado debería de tener una reputación inmaculada y ser hombre virtuoso luego era examinado severamente por el mistagogo o presidente de los misterios suetonio refiere que al viajar nerón por grecia después de haber asesinado a su madre tuvo deseos de asistir a la celebración de los misterios del eusis pero no se atrevió a hacerlo porque el reproche interno de su crimen le hizo variar de propósito los iniciados sometidos a instituciones tan virtuosas eran considerados por los demás hombres como seres felices cuanto más antiguo era el iniciado más respeto infundía no tardó en considerarse deshonroso en no serlo y por virtuoso que se fuera o se pareciera el pueblo sospechaba de que no era iniciado tal como ocurrió con sócrates y como podemos apreciar estos cultos fueron realmente grandes y venerados en la antigüedad y de hecho aún hoy en nuestros días existen sociedades secretas o incluso las religiones que incluyen dentro de su filosofía misterios me gustaría hacer un paréntesis para ampliar lo que sería la información y el entendimiento de este tema y es acerca de el título que recibían los iniciados en la antigüedad estos eran llamados epoptas palabra que significa el que ve las cosas tales como son es decir sin velo por contraposición al nombre con el que antes se les dominaba mistos velado lo que significa lo contrario muy bien amigos y esto sería una pequeña introducción para poder entender lo que estaremos viendo en los siguientes vídeos en este también incluiremos todo su lenguaje simbólico y sin más por el momento el libro dorado se despide de ustedes esperando les haya gustado el vídeo que por favor me regalen un like se suscriban que compartan el vídeo si piensan que alguna persona le puede servir y eso me ayuda mucho muchas gracias tengan buen día